Marta Marta Hola señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado Eso lo sé yo Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel Le echaron del trabajo Sin saber por qué No le dieron ni las gracias Porque estaba sin contrato Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe Y un minuto más Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos La policía fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo Y de Guille y los demás Ya no sé nada Son mis amigos Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasamos las horas En la calle pasamos las horas Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos Que estás cansado Que estás cansado de andar Que estás cansado de andar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se pueda 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 Colores, esperanzas, pintar al futuro con el corazón, sabes que se puede, que puedes intentar, creo que se pueda, pintarse la cara. Colores, esperanzas, pintar al futuro con el corazón, sabes que se puede, que puedes intentar, creo que se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara. Colores, esperanzas, pintar al futuro con el corazón. Colores, esperanzas, pintar al futuro con el corazón. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, protege el hada y cura este mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Yo extraño esa fascinación, un postre y una Gibson Les Paul, que nunca voy a olvidar. Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal para los dos. Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Y la vida es un lecho de cristal, de las palabras. Nuestra vida es una vida, y esta vida es un lecho de cristal. Y la vida es un lecho de cristal. Nuestra 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 vida es un lecho de cristal. Se siente difícil, una vida es una vida, y está hecho convertida por aquí. Anda favor dif�irá la vida, 13 communitiesґive א Inspirá rehevs. Un recuerdo desde el África, un sueño por el libertad urban. Un recuerdo desde el África, un sueño por el libertad urban.